amigos como están yo soy luis gg y estamos aquí ante el moto 360 el moto 360 aquí lo pueden ver ustedes que está este equipo que le digo equipo porque sigue siendo un gadget muy padre han evolucionado la manera en la cual se puede utilizar un reloj como un sistema de notificaciones se conecta directamente a través del sistema operativo android recibe la información del teléfono la manda a el equipo y cuenta con distintos micrófonos para que al momento que tú le hables y le mandes comandos distintos gatillos por voz al reloj obviamente se realicen ciertas funciones como cuáles realizar alguna conversión por ejemplo si estás en la cocina de si oye cuántos cuántos el equivalente a 5 onzas en gramos o que por ejemplo te pueda dar algún tipo de direcciones que puedan llegar las notificaciones de hangouts que te llegó algún correo electrónico en fin la verdad es que luce bien en la parte física han hecho un trabajo importante estuvimos recorriendo los distintos laboratorios aquí en los cuarteles generales de motrola y lo que les puedo decir es que trabajaron de una manera fuerte este este producto ahora algo que llama la atención es la pantalla circular nos encontramos varios equipos varios relojes inteligentes pero con pantallas cuadradas del 360 destaca la pantalla circular pero no es algo en lo cual sea nuevo para la gente de motrola existía un teléfono inteligente el aura que también utilizaba una pantalla circular así que es algo en el cual el equipo de diseño de aquí de motrola ya ha trabajado y que ustedes pueden dar cuenta a través de este de este equipo la verdad es que me ha gustado sinceramente soy muy fanático de los relojes y este luce muy bonito pero queda todavía el tema de la batería no cuánto podría durar la batería de este equipo en realidad porque realmente las primeras las compañías siempre dirán una cosa vamos a ver realmente cuánto dura una vez que lo probemos otro punto importante son los acabados puedes encontrar correas en piel pues también encontrar correas en acero inoxidable la carcasa la caja en general de este equipo es de acero inoxidable así que es un equipo que también resistente a golpes antirradiaduras etcétera 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 luce bien es el moto 360 esperemos que llegue muy pronto a méxico y que lo podamos conocer y sobre todo que lo podamos probar yo soy luis jeje cuídense mucho continuamos y